Miles de personas nos escuchan diariamente, es su derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia M, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 9.5 Aquí conversando, señoras y señores, con el empresario, don Mauricio Pinto Mancheno, hijo de un gran industrial y de un hombre que generó empleo para cualquier cantidad de generaciones de mi ilustre tierra. La tierra otavaleña, con los Pinto, alcanzó niveles de empleo que eran un ejemplo en el Ecuador, en el país. De una dimensión paralela, digamos ustedes, con la joya y otras fábricas y factorías que se crearon en esa época, eran parecidas a la capacidad de empleo que generaba la internacional. Me parece que era esta fábrica en donde los abuelos trabajaron, estimados jóvenes, estimados ciudadanos. Y porque estoy con empresarios a Germán y Copinto y al resto de sus familiares, pero mucho más al padre de Mauricio, rindo mi homenaje y siempre estoy hablando de él, gran emprendedor, ahora que estamos hablando de esto. Este, yo quiero preguntarle, dándoles la más cordial bienvenida, ingeniero Javier Díaz, señor ingeniero Patricio Larcón, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Estamos con dos industriales significativos, Mauricio, Javier, y tenemos a Patricio Larcón en el escenario comercial. Y ahí me está comentando que justamente en Otavalo, San Miguel, así se llamaba esta fábrica, ha construido por mano y coraje de Mauricio, un dignísimo heredero de los Pinto, una nueva factoría que la vamos a conocer y me está haciendo una cordial invitación. Y a nombre del pueblo tabaleño le agradecemos muchísimo por ese concurso. Hoy todo lo que significa empleo, sitios donde se desarrolle ocupación para los ecuatorianos, merecen el apoyo de todo el mundo. Primero de la sociedad envolvente y luego de las políticas públicas, de los gobiernos. y por eso me he permitido llamarles porque en esta segunda vuelta económica estamos buscando desde la cadena democracia hacer reparos a las malas políticas públicas que lamentablemente han predominado en esta última década. ¿Cómo queda el país, señor ingeniero don Javier Díaz, en términos de un empresario? A mí me dejan un país con números en rojo en todo el sentido de la palabra. ¿Usted habría preferido que sus padres o seguramente los que idearon su factoría, su fábrica, su industria, hubieran realizado en otro escenario o aquí mismo, pero en otras condiciones? ¿Cómo estaría su sitio de trabajo y su centro de producción en términos de empleo, de calidad, de competitividad, especialmente? En el concierto de esta vecindad que es este momento complicadísima y un mercado que nos ha dado estabilidad por la dolarización, pero es una economía súper cara la ecuatoriana y los elaborados de ustedes resultan ser también súper caros. ¿Cómo queda esta situación al cabo de esta administración revolucionaria de 10 años? Don Javier, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y obviamente a Patricio y a Mauricio. Un gusto compartir con ustedes este panel. ¿Cómo queda? Realmente queda en una situación muy compleja para efectos del área productiva, es decir, queda en unas condiciones en las cuales se ha perdido mucha competitividad, hay un problema estructural de sistema bastante profundo y que hace muy difícil generar negocios, pero en este momento seguir en ese análisis de cómo estamos creo que ya no es lo más importante, sino que es mejor pensar ya en lo que se tiene que hacer, en lo que se viene. Dicen que ustedes dependen y las decisiones que adopten todas las factorías, todas las corporaciones o los pequeños emprendimientos que han avanzado o se han quedado, depende de quién vaya al poder político para entonces actuar. ¿No están en ese compás de espera? Definitivamente hay una certidumbre de crisis económica y hay una incertidumbre política en el entorno, es decir, esas dos cosas obviamente que inciden en las decisiones empresariales siempre. Para nosotros es indiscutible que se necesite impulsar la empresa privada, es indiscutible que se necesita generar empleo productivo a través de la empresa privada, empleo de valor agregado a través de la empresa privada y por ende se necesita un cambio de modelo, definitivamente que sí, es necesario un cambio de modelo, el país necesita un cambio de modelo, porque en las actuales condiciones lograr que cambien la situación que tiene el sector privado empresarial, sea cual sea, industrial, comercial, de servicios, el agrícola que es uno de los más importantes del país y que tiene muchos problemas, si no cambia el modelo difícilmente vamos a lograr que mejoren las condiciones de todos estos sectores productivos. Por ende es evidente que se necesita eso, es evidente que la situación en la que estamos es una situación muy compleja y que debemos revertirla para cambiar sobre todo un factor. ¿Qué tienen que aclarar, de una vez le preguntó, ¿qué tienen que aclarar en el nuevo escenario los candidatos? Yo diría, Gonzalo, que estamos en un momento en el cual se necesita generar confianza y desde los candidatos eso es lo que se aspira de alguna manera a escuchar y claramente hay una propuesta en la cual se ve la decisión de hacer un cambio de modelo en el país y entonces nosotros creemos que por ahí va la línea más clara y más importante para lo que es el sector empresarial. ¿Qué se refiere a la línea de lazo? Yo me refiero a una línea en la que se está proponiendo realmente modificar la estructura del país para buscar un país más competitivo, la línea en la que se está proponiendo hacer las reformas en la estructura jurídica del país que se necesitan en materia laboral, en materia tributaria, en materia ambiental, en materia de comercio exterior y en muchas otras cosas que obviamente hay que modificar, sobre todo el tema institucional que es uno de los temas probablemente más difíciles de manejar para el gobierno que venga, pero definitivamente esa es la línea en la que nosotros creemos que hay que apostar para hacer un cambio radical en el modelo económico del país porque las cifras son clarísimas. El año pasado, por ejemplo, me refiero al sector textil y confección en concreto, el año pasado nuestro sector cayó 6%, el anterior había caído cerca de 3% en el 2015. El empleo se ha perdido en el Ecuador, todos hemos visto, cada vez hay menos empleo adecuado, es decir, menos empleo pleno, menos personas que ganan lo que desean ganar y que trabajan las horas que deben trabajar y que tienen los distintos beneficios sociales que establecen las leyes ecuatorianas. Ahora estamos llenos de informalidad, llenos de subempleo, llenos de gente que se quedó sin empleo. Es cuestión de ver a amigos, familiares, gente del barrio que se ha quedado sin trabajo y que lleva un año o más tratando de conseguir algo estable y no lo logra. Entonces, definitivamente, esa es la situación que hay que revertir y vuelvo a hacer hincapié en que una de las cosas que más se necesita es generar confianza, dar un escenario, un entorno de tranquilidad para trabajar, un entorno de tranquilidad para invertir. Veíamos las cifras, por ejemplo, de inversiones en maquinaria, en los sectores industriales, han caído más del 30% el año pasado. Eso es una clara señal de que tenemos una crisis por un lado económica, falta de consumo, etcétera, pero también por otro lado una falta de confianza para seguir invirtiendo y para crecer en la producción. Entonces, definitivamente es necesario apostar a ese cambio. El país lo necesita y creo que los empresarios estamos muy claros en que nosotros seguiremos invirtiendo en este país, pero que el modelo debe modificarse es un hecho. Claro. Inventándome apellidos, el señor Ospina en Colombia, el señor Luna en el Perú, o el señor Smith en la Unión Americana en Estados Unidos. Don Patricio, lo primero que le van a preguntar es, ¿y quién cree que va a seguir en...? ¿Usted le va a inquietar algún emprendimiento? ¿Le va a inquietar algún tipo de asociación con su proyecto ya en marcha? ¿Y ya con su antigüedad y su especialización, su experiencia y su mercado? Pero, ¿qué le responderían estos tres cabaleros de la región? Lo primero que los empresarios, quien va a buscar un proyecto en un país, no sólo se fija en la empresa o en el sector que va a invertir, se fija en las políticas económicas, en la situación del país y en el riesgo país a su vez. Y esto es algo difícil, Gonzalo, porque en el Ecuador las reglas del juego se cambian. Hablamos de 26 reformas tributarias en la última década. El riesgo país es más bajo solamente que Venezuela en la región. Es un país donde usted se demora 48 días para abrir un negocio. Es un país donde es más difícil cerrar un negocio que divorciarse. Entonces, no trae la confianza necesaria a los mercados. Y mire, en este momento lo que debemos preguntarnos, como los ecuatorianos, porque usted bien lo está diciendo, le está preguntando a Javier, ¿qué es lo que espera la industria textil? ¿Qué es lo que quiere? Y ahora lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Y cuál debe ser el rol del empresario? ¿Podemos seguir con la relación que viene dándose desde hace 10 años o realmente el gobierno que venga tendrá que tomar decisiones? Y mire lo que está sucediendo. Mire el déficit que tiene el gobierno. Que creemos que tiene el gobierno porque ni siquiera las cifras no están claras. Mire el presupuesto general del Estado en este momento. Está en alrededor de 25 mil millones de dólares para el 2017. Aspiran a recaudar 20 mil millones de dólares. En el 2016 recaudaron 16 mil millones de dólares. Recaudando lo que creen recaudar, ya hay un déficit de 5 mil millones de dólares. O sea, ¿qué le dicen? Seguimos con el mismo modelo. Vamos a endeudarnos. Vamos a conseguir por afuera 5 mil millones de dólares. Si es que pueden recaudar los 20. Si es que recaudan algo similar. Porque mire, la situación del país no está cambiando este año. Las proyecciones están claras. La Cepal, que es más conservador, dice que el país va a crecer en un 0.3. El Banco Central dice que va a crecer en un 1.70. El Fondo Monetario dice que va a crecer en más de dos puntos. Si es que logran recaudar 20 mil millones, lo cual es muy difícil. Igual tienen un déficit de 5 mil millones. Si es que ese es el déficit. Si es que recaudan algo similar que este año. En lo que han recaudado este año. Igual el déficit es de alrededor de 9 mil a 10 mil millones de dólares. Es insostenible. Vi un tuit de Fausto Ortiz que acaban de endeudarse en mil millones de dólares más. No se sabe de dónde viene el dinero. Viene del IES. Viene del Banco Central. No existe una emisión de bonos. Entonces, seguimos con un endeudamiento agresivo. Seguimos. Pues el dinero nuestro que vuelve. Mire. Y se ubica en Nueva York. Y por ahí consiguen. Mire, es como la persona que está sobreviviendo. No entienden, ¿no? No les digo a ustedes. Les digo a los oyentes. Mire, esto es como que usted ya agotó la visa, agotó la Mastercard. Ahorita está agotando la Diners y está ya empezando a girar cheques, cheques sin fondos más o menos. Entonces, el problema es mayor. Y esto, y seguimos. El gobierno que viene tiene que solucionar temas de deuda. Tiene que solucionar el tema del desempleo que no es menor. Por ejemplo, imagínese que los dos candidatos han ofrecido un millón de empleos en cuatro años. Para generar 200 mil empleos al año, el PIB tiene que crecer en alrededor de siete puntos, Gonzalo. No es un tema menor. Para generar un millón de empleos, tienen que abrirse miles de empresas. Para generar un millón de empleos, tienen que invertirse en el país millones de dólares. Yo le doy un dato. Sabe que por cada millón de dólares que invierte el sector de la construcción, se generan alrededor de 14 empleos. Entonces, lo que se viene no es un tema menor. Además, el presidente que llegue tiene que hacer un ajuste. ¿Por qué no puede seguir manteniendo un estado obeso? Y ese ajuste a lo que lleva al país es que también se genere un desempleo, un shock al principio. El presidente que llegue tiene que tomar medidas en cuanto a los subsidios. Y eso también le va a quitar popularidad. Entonces, llegue quien llegue, el mensaje es debe definir el gobierno, debe regular, debe abrir tratados de libre comercio, debe fortalecer el código de la producción, debe definir las zonas francas. Y el país no puede ser una zona franca en su totalidad. Tiene que definir a qué sectores va a ayudar. Y mire, y un defecto enorme que han tenido todos los gobiernos desde que inició la democracia en el Ecuador, desde que volvió, perdón, la democracia en el Ecuador, me parece que es en el año 80 con el presidente Roldós. Desde ese entonces no se ha definido una estrategia de desarrollo productivo. No existe. El Ecuador quiere producir textiles, quiere producir tornillos, produce varillas de acero, produce cemento, produce todo. Y está bien que pueda producir todo. Y es que no hemos podido, Mauricio Pinto, muy buenos días, ingeniero, no hemos podido por lo menos establecer las vocaciones productivas de nuestro país o las tenemos, pero no han sido atendidas con políticas públicas adecuadas en los últimos 20 años. No es de recién eso. Antes de la instalación del presidente Correa ya teníamos las mismas dificultades. Y con esta revolución que pensamos que en ese ámbito iba a ser bastante pragmática y favorable, porque así decían los discursos del presidente Correa, favorable a los emprendedores, no hemos avanzado para nada en nada. Ni tenemos políticas industriales, ni tenemos políticas artesanales, ni han sido descubiertas nuestras vocaciones productivas. Ahí estamos parqueados, salvo los esfuerzos que individualmente o colectivamente ustedes han logrado ejecutar. El Perú, el Perú, el Perú estaba, y perdón, que me alargué un poquito, el Perú, donde usted también trabaja y tiene su propia infraestructura industrial. En el Perú, estaban esperando hace unos pocos meses, si gana Kuczynski, estoy bien en el apellido, Kuczynski, el señor presidente que acaba incluso de ser atendido entre como cuates, no, para usar un término mexicanísimo, por el señor presidente Trump. Y él, y la otra señora, la señorita o señora Fujimori, ustedes esperaron a ver qué pasa con la Fujimora en términos de adhesión ciudadana o qué pasa con el señor Kuczynski. Y salieron empatadísimos, ¿no? Empatadísimos. Pero me parece que la elección del actual presidente peruano favoreció a que no se vayan inversiones, a que no se colapse el emprendimiento, etcétera, etcétera. Así mismo está ocurriendo en nuestro país, ¿qué dice Mauricio Pinto Mancheno? Bienvenido, ingeniero. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la mención sobre mi padre. Nosotros tenemos compromiso permanente con el país y la inversión más grande está acá, está en la ciudad de Otavalo, ciudad que usted nació y que mis ancestros también vienen de allá. Ahora, sobre su pregunta, Gonzalo, el Perú, para iniciar por el tema del Perú, para entender bien cómo funciona, ya dejó esta cosa de que cada gobierno que viene tiene que reinventarse, tiene que poner las bases. Haber logrado eso quiere decir que las inversiones fluyen permanentemente, sin necesidad de estar a la expectativa si gana la señora Keiko Fujimori o si ganaba el señor Kuczynski. Porque el país ya tiene un norte, un norte que no está en juego el modelo de desarrollo de libre empresa y de libre asociación. Y lo que han logrado mantener, y eso lo estamos habiendo ahora con el tema del escándalo de Odebrecht también en el Perú, que tiene instituciones independientes. Que el tema de la contraloría es independiente, que el tema judicial es independiente y que evidentemente las reglas de juego no se cambian porque o cambia un ministro o cambia un jefe de Estado. Aquí la institucionalidad es de una sola persona. Aquí, Gonzalo, tenemos que salir del tema de creer que el gobierno debe controlar todos los estamentos. Eso no es bueno ni siquiera en las empresas privadas. En las empresas privadas hoy en día se está procurando también que venga gente de afuera, que se sienten los directorios precisamente para ver las empresas a largo plazo. Porque no es cuestión del administrador que está en ese momento, sino que tiene que ser a largo plazo, porque es la única manera de mantenimiento de las empresas. Usted mencionó algunas empresas que desgraciadamente hoy no existen. Y el tema es que esas empresas, al no haberle visto a largo plazo, empezaron a tomar decisiones equivocadas. El gobierno del presidente Correa, que evidentemente tiene un fracaso rotundo en su política económica, porque el haberse gastado toda la plata que se gastó y no haber hecho cosas que el país necesitaba. 300 mil millones, dice. ¿No es cierto? Porque usted se va de aquí a Santo Domingo y es una vergüenza la carretera cuando se habla de tenemos carretera. Oye, vaya en un fin de semana o vaya en un feriado. Por Aloha. 89 kilómetros por Aloha. Y usted dice, oye, y la plata que recibieron, ¿dónde la pusieron? Porque no veo aquí inversión. 89 kilómetros de la arteria principal. El puerto de aguas abiertas han estado 10 años y no han sido capaces de hacer el puerto de Pozorja para que el país sea competitivo. Se han entretenido dividiéndose. Es que, Gonzalo, yo me he recorrido el país entero y uno ve que, yo le llamo el sistema de carreteras ecuatorianas del sistema embudo. De aquí a Guayabamba, lindísimo. Llega a Guayabamba hasta Tabacundo, lo mismo que fue siempre. Sale de Tabacundo, lindísimo, hasta Ibarra. Llega a Ibarra y otra vez estrecho. Y usted va, por ejemplo, a una arteria que tampoco la hicieron. Es la carretera de Guayaquil a Machala, por Dios. Oiga, eso es una vergüenza. Sin embargo, tenemos... Ahora, el candidato Moreno dice que la va a ensanchar. Por lo que va a conocer. Es cuestión de pensar de largo plazo, Gonzalo. El país no puede seguir pensando que por atender a una población por su votación, tiene que atenderle con cosas que esa gente quiere. El país es uno solo, no es un país dividido. Este país tiene posibilidades ciertas. Si nosotros y la población entiende que se necesita un gobierno de transición, y yo le veo a un posible gobierno de Guillermo Lazo, un gobierno de transición para poner las cosas en orden. Pero para poner las cosas en orden se necesita la comparecencia de todos. Todos vamos a tener que ceder espacios para poder volver a recuperar el tema de la independencia de las funciones del Estado, el tema de mirar al país a largo plazo, de que tenemos que buscar normas que vayan a mantenerse en el tiempo. Porque de lo contrario, el empresario lo que hace es, oiga, pero si yo invertí con estas reglas, y ahora me cambian las reglas. Entonces, a lo mejor esa inversión con las nuevas reglas no se hubiera hecho. Entonces, el país lo que necesita es pensar un poquito más a largo plazo. Y este país tiene oportunidades. Si viene alguien, que yo creo que el candidato Lazo, si reúne esas condiciones, es, oigan, señores, reunámonos todos de una mesa, sentémonos en una mesa, y veamos qué necesita el país. Este país es bendecido desde el punto de vista de productividad y de competitividad de lo que se llama sol, agua y tierra. Eso no nos quita absolutamente nadie. Y ese es nuestro requerido. Llegar a poder sobrevivir. Porque vivimos un boom. En ese boom se vendía todo. En ese boom impulsado por el Estado había todo. Cambió el perfil del comprador. El comprador era el sector público. Y resulta que cuando se acaba la plata en el Estado, no hay el reemplazo que es la plata de la inversión del sector privado. Y yo creo que hay oportunidades. Pero no se puede dar oportunidades si no hay mensajes adecuados de respeto a la opinión ajena. Y usted cree al candidato Moreno, si en un momento dado, en línea de buena fe, dice el ingeniero Moreno, yo también puedo ser un buen presidente de transición. Yo el momento que me elijan, lo separo a los caballeros del gobierno anterior y me meto con la empresa privada y me meto a darle otro tipo de empuje a un modelo más ecléctico o algo por el estilo. Es que puede ocurrir. Por eso les pregunto. Yo le voy a hacer muy frontal, Gonzalo. No va a ocurrir. Porque la estructura es demasiado pesada. La estructura, la gente que le rodea, puede tener la mejor voluntad del mundo, pero la gente que le rodea no está en ese camino. Y no es cuestión de decir, yo mañana me siento con la empresa privada. No. Si eso no se necesita, no se necesita subsidios. Lo que se necesita es entender cómo funciona un país en desarrollo. Si se entiende cómo funciona un país en desarrollo y todo el mundo apunta a ese desarrollo, créanme que este país sale en corto tiempo. Pero si estamos, que no que el uno quiere un subsidio, que el otro quiere otro subsidio, que el otro quiere... Oiga, no hay la plata para todos los subsidios. Así es. Lo cierto, porque sacar de la pobreza, a mí me parece una vergüenza, y realmente como ecuatoriano, que se diga que haber sacado de la pobreza a gente, haberle regalado plata. Y así no se saca a la gente de la pobreza. ¿Qué necesitan, qué esclarecimientos necesitan ustedes los empresarios para poder prepararse para la inversión, para el emprendimiento agigantarlo, para aumentar maquinaria, mejorar el negocio, no? Yo creo que el mensaje es claro. Aquí los tres hemos coincidido en que lo que se necesita es estabilidad, un norte, un cambio de modelo. Se necesita generar lo que decía al principio, confianza. Pero un poco en la línea de lo último que expresa Mauricio, este tema de pensar que el modelo de desarrollo debe estar totalmente atado al Estado, por un lado. Pero además atado a una ayuda permanente sin generar realmente sostenibilidad en las oportunidades de emprendimiento y de generación de empleo para los ecuatorianos. Entonces, es insostenible, es prácticamente repetir la fórmula del fracaso, repetir la receta del fracaso. Y está claro, nosotros ya sabemos lo que ha pasado en estos 10 años. Ya hay una serie de evidencias que nos permiten analizar lo que ha pasado en estos 10 años. Puede haber habido cosas positivas en algunos campos, sí. Sí, eso también es valioso reconocerlo. En homenaje a la verdad. En homenaje a la verdad, ha habido ciertos cambios en materia social que pueden ser un puntal para el futuro, sobre todo en infraestructura. Porque, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación, los cambios de estructuras o de infraestructura han sido importantes. En el sector hospitalario. Ahora viene lo que falta, un cambio realmente en la educación, un cambio en el sistema de formación que hay en las escuelas, en los colegios, en la educación superior. En eso no ha habido mayor diferencia entre lo que ha pasado en estos 10 años y lo que había antes. Ahí hay un reto importantísimo para el país. En salud es lo mismo, converso permanentemente con la gente con la que trabajamos todos los días, cuando tienen que ir a atenderse ellos o sus familiares en los centros de salud del Ministerio de Salud o en los hospitales del IES. Y el primer drama es conseguir un turno para que te atiendan. Es decir, tienes un hospital con unos equipos tal vez de primer nivel, pero el servicio sigue siendo igual de malo. Entonces, hay cosas que han cambiado para bien, pero hay otras que son las partes más estructurales del sistema que falta hacer mucho. Entonces, definitivamente... Pero en la parte productiva, las políticas públicas, ¿hacia dónde deben ser concurrentes? Mire Gonzalo, yo lo primero y fundamental para un empresario es que haya un ambiente de negocios estable y donde haya un buen, digamos, un buen escenario para con tranquilidad invertir. Es decir, confianza. Eso es lo primero que se necesita. Después, estabilidad normativa. Lo que decían tanto Patricio como Mauricio, si me estás cambiando 26 veces las reglas tributarias, si me estás cambiando por lo menos cada dos años una vez las reglas laborales, si me estás cambiando permanentemente las reglas ambientales, si me estás cambiando los temas arancelarios constantemente, me metes una salvaguardia por acá, me subes del IVA por allá, etc. Definitivamente me estás dañando el mercado, me estás dañando el entorno, me estás dañando las posibilidades de invertir y de generar riqueza. ¿Qué es lo que hace el sector privado? Generar riqueza no para exclusivamente los accionistas, para sus colaboradores y para el país en general. Entonces, eso es lo que se necesita. Confianza y estabilidad en las reglas de juego. Lo demás ya cae en manos del empresario. La visión del empresario, su capital, sus colaboradores, formar a su gente, mejorar su producción, invertir en desarrollos, en innovación, etc. Eso ya es un tema del empresario. Pero si vemos unos cuadros empresariales desubicados de su responsabilidad, incluso con sus hijos, porque un mal emprendedor, un mal empresario, lo que les va a dejar es conflictos, como este gobierno le va a dejar al que le sigue, una suerte de calamidad. Eso más bien no les heredo a mis hijos, ¿no es cierto? Qué vergüenza, además, dejarle a la familia endeudada o cosa por el estilo. Lo que se debe uno dejar a los hijos es el ejemplo, el trabajo, el punto honor, el ñeque, la creatividad y además el buen nombre. Y eso se consigue a base de mucha lucha, de mucho empeño, de mucho trabajo. Eso ocurre en el Estado y ocurre en cualquier empresa, en cualquier ensayo de emprendimiento. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Hemos visto a un empresariado alicaído, esperando cosas. Sí, no, no, así ese empresario que yo conocí y por eso me acordé del señor Pinto, un hombre muy sólido en su creatividad y se fue para arriba, ¿no? Y se fue y ayudó a su familia, a sus hermanos, fantástico. Lo deben recordar los viejitos, más viejitos que uno, que me están escuchando, ¿no? Es la verdad. Yo le pongo de ejemplo porque ese es el empresario que también necesitamos, don Patricio Larcón. Usted ha dado un gran ejemplo, Gonzalo, y Mauricio ya lo mencionó. Ahora hay que crear dentro de la posibilidad de la empresa gobiernos corporativos, directorios externos, para que la familia no sea quien opine y el administrador que está viendo el día a día no vea el largo plazo. Entonces, siempre es bueno el consejo externo. Muchos negocios donde no se involucran la familia, la familia no se involucra, son los más exitosos, pero crean una junta de accionistas, abajo un directorio con delegados y se manejan muy bien las empresas. Pero eso es cultural y eso viene a medida de que va creciendo la empresa. Y del tamaño, claro. El tamaño de la empresa. Lo importante es definir los perfiles, que los hijos tengan la capacitación adecuada, que tengan la capacidad para estar en las áreas necesarias para sacar a la empresa adelante. Y usted dijo, usted dio un gran ejemplo. Mire, usted puede dejar una herencia a sus hijos, pero la diferencia entre la herencia que usted deja a sus hijos o la herencia que nos deja el gobierno de la Revolución Ciudadana es diferente, porque si sus hijos quieren rechazar su herencia, están en su derecho para hacerlo. Legalmente lo pueden hacer. La herencia que le deja un gobierno, nadie la puede rechazar. El país va a cargar con el peso de las malas decisiones. Y mire, ¿qué es lo que ha pasado? En el país ha primado la ideología sobre el pragmatismo, sobre lo que se tiene que hacer. Y existe un plan de gobierno y está firmado por el candidato de Alianza País. Ahora, lo que yo creo que debemos conocer, los sectores productivos, la prensa debe conocer, es cuáles son o quién integra los equipos económicos de los dos candidatos. ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué puestos van a manejar? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Cuál es la estrategia de los 100 días? Porque acuérdese, tenemos que tener algo claro. El 31 de mayo se deben pagar sueldos, señor. Llegue quien llegue. ¿Cuál es el déficit? ¿Cuánto va a necesitar? Y aparte de la estrategia de los 100 días, que va a ser una renegociación de deuda. Ahora, la China me preocupa, imagínense que la China tenía una deuda de 7, el Ecuador tenía una deuda de 7 millones de dólares con la China en el 2006. La deuda con la China ahora es de 8 mil millones de dólares. Temas así, que va a tener que resolver el buen samaritano que entre al próximo gobierno. Entonces, la estrategia de los 100 días, la estrategia de los 4 años, la estrategia productiva. Mire, el gobierno tiene que trabajar en la política pública, en la política productiva. ¿Qué va a ser? Mire, el comercio depende del comercio también exterior. Entonces, ¿qué va a ser con el comercio exterior? Vamos a fortalecer el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Vamos a poder llegar a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. ¿Por qué ya no vamos a poder adherirnos seguramente a la Alianza del Pacífico, a uno de esos acuerdos? ¿Qué va a ser en el sector industrial? ¿Deducciones? ¿Qué va a ser en cuanto a las exenciones tributarias? Entonces, el tema agrícola lo tiene clarísimo uno de los industriales importantes del país, como Mauricio Pinto, lo tiene clarísimo. El Ecuador debe enfocarse en la agroindustria, agroalimentaria. Nosotros podemos cultivar y cosechar los 365 días del año. ¿Qué es lo que pasa? No hay una dirección en cuanto a dónde cultivar. Hay sitios que tienen más agua, sitios que tienen menos agua. No hay la educación de investigar los mercados, porque si a alguien le va bien sembrando papas, 100 mil personas se dedican a sembrar papas, y no hay la cultura para empezar un emprendimiento, para arrancar con un emprendimiento investigando los mercados afuera. El Estado debe aportar con eso. Tenemos ProEcuador, que las embajadas sirvan de algo, señor. Que nos eduquen en cuanto a los mercados, socios comerciales. Entonces, hay mucha tela por cortar, Gonzalo. Eso es lo que le puedo decir. Estos sitios donde le vista a usted que frecuenta compañero iglesias, de iglesias, del partido de España, si vean. Podemita. Bueno, no, nos vacilamos entre todos. Lo que ocurre, Mauricio, es que esto de copiar iniciativas del otro enseguidilla, estos sitios de comida… Food trucks. Los food trucks. Exactamente. Miren ustedes, todos los garajes, ya no hay dónde parquear los autos, no. Todos los garajes se han convertido. Y eso me dicen que es culpa del presidente de la Cámara de Comercio. Rebuscar alternativas para la crisis, Gonzalo. Vea, Gonzalo, ese, por ejemplo… Sí, usted termina, ingeniero. Ese es un tema bien importante porque hay que analizar el por qué, ¿cierto? Por qué la gente en la desesperación busca la forma de salir, ¿verdad? Ese es, o sea, producto de la desesperación. Entonces, si eso estaría orientado adecuadamente, si el ser emprendedor y fracasar no sería un castigo brutal, porque de cada 100 emprendimientos los exitosos no son sino cuatro o cinco. Si el tema de seguir buscando y que si se cae hay que volver a pararse. Eso también es de cultura general, es de educación. Oiga, nadie tiene garantizado nada en la vida. Así es. ¿No es cierto? Y hay empresarios que pudieron haber sido emprendedores, que pudieron haber sido grandes empresarios, pero el momento en que fracasa, todos les caen encima. Le cae encima el Estado, le cae encima la sociedad, la cae encima de la sociedad. Entonces, eso no podemos seguir con ese espíritu. Tenemos que cambiar el chip del espíritu de decir, vea, yo muchas veces he dicho que la solución para el empleo es muy fácil. Si cada ecuatoriano aportaría con un empleo y la mitad de ecuatorianos no harían en un empleo, está solucionando el empleo. Pero, ¿por qué cargar la mano solamente a los empresarios que tienen bastantes empleados? Los que más han sufrido los últimos tres años de la crisis es la mediana industria. La mediana industria que se vio con este boom, con esta burbuja, creyó que eso podía seguir para siempre. Hoy en día están en dificultades grandes. No hay que dejarles caerles a esas medianas empresas. Hay que meter la mano para ayudar. Se agudizaría la desocupación si es que... Gonzalo, créame, no es cuestión de subsidios. Es cuestión de entender un negocio a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el país. ¿Y cuáles son los parámetros? Le voy a dar un ejemplo clarísimo. El otro día veía en la televisión esas cosas que hay en Discovery, es decir, de autos de colección. Había un Mercedes 190 que le vendieron cerca de medio millón de dólares del año 1954. Yo me puse a pensar. Eso no es sino nueve años después de terminada la guerra en Alemania. Ya eran capaces de construir un auto que dure en el tiempo. Y le preguntaron al que remató, ¿por qué lo compró tan caro? Dice, porque está tan bien hecho, tan bien hecho, que yo estoy seguro que en 10 años vale el doble. Entonces, oiga, el plan Marshall, que todo el mundo habla del plan Marshall en Alemania, duró cuatro años. Cuatro años, no más. Y al quinto año ya empezaron a pagar. Pero era el espíritu ese. Pensar que después de una guerra se puede construir es difícil. Oye, pero los ejemplos en el mundo están. Aquí no hemos pasado guerras, ni hambrunas, ni catástrofe. Oye, el terremoto fue un problema, pero no fue una catástrofe nacional. Pero el problema es salir de ese egoísmo. Salir de ese yoísmo. Salir de esa manera de tratar a la gente con desprecio. Oiga, cada uno tiene que opinar. Siempre aquí yo me he sentado y en mi vida me he sentado perfectamente bien con gente que piensa totalmente distinto. Pero algo tengo que aprender del otro. Algo voy a sacar para poder tener esta visión de largo plazo de un país que es rico. Es extremadamente rico. Cuando uno lo recorre, se da cuenta las diferencias que hay con Perú y con Colombia. Pero no nos ponemos de acuerdo. A lo mejor porque hablamos el mismo idioma. Porque a lo mejor ese es el problema. Pero Gonzalo, tenemos que de todo lado. Del lado de los comunicadores. Del lado de los dirigentes empresariales. Aquí hay un dirigente empresarial que lo ha venido haciendo muy bien por eso. Porque lo empuja. Porque esa es su labor. No es la labor de decir, usted va a hacer esto de aquí y vas a hacer esto. Oiga, ni los chicos que quieren entrar a la universidad. Dicen, yo no quiero estudiar lo que me quieren obligar a estudiar. Y yo no quiero estudiar en Noja, quiero estudiar en Quito. Y hay que darles la oportunidad de que se autosustente. Eso es muy importante en la educación y en el progreso. Alguien que le cuesta su educación a sí mismo, ese es el que va a aportar. Alguien que le regalan la educación, va a pedir que le regalan siempre. Pero cuando a uno le cuesta las cosas, le cuesta el centavo, va a cuidar ese centavo. Y eso es lo que hay que cambiar en el país. Y sí hay cómo cambiar. Qué excelente. Yo me felicito de haberlos invitado. Muchas gracias, cabalieros. Distinguidos empresarios. Yo sé que cada uno de ustedes piensa igual. Pongámosle fe a un Ecuador que demanda, una sociedad que demanda empleo productivo. Empleo productivo. Así es que confiemos en Dios que el 2 de abril, el Espíritu Santo, ahora sí, Espíritu. Ven la bondad a los tiempos, Espíritu. Que la gente, ay, no se gradúe de lo que se ha venido graduando a través de los años, no. No les digo nada más. Ustedes me entienden el lenguaje súper delicado que estoy. La gente tiene la palabra. La gente, con su derecho, pero también con su obligación democrática. Busquemos una democracia de oportunidades, en donde todo el mundo tenga la suya. Señoras y señores, el día de mañana, el gran programa 18 años del feriado bancario con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Clarito está, a las 9 con 15. Clarito está, a las 9 con 15.